La Llorona, la Exorcista, el famoso payaso de IT y su servidora como la enfermera de una película de terror. G-Show de Juegos Macabros, El Carnicero, Momo, Pinhead y Pennywise, el payaso de la película de IT, son algunos de los personajes que solo al verlos causan terror. Pero no se preocupe, que estos chicos de producciones 3K se caracterizan no precisamente por asustar, sino por hacer unos cuantos pasos de baile. La verdad que todos somos bailarines profesionales, ya tenemos años de trayectoria. Halloween tenemos una coreografía de baile. Ellos están preparados para bailar todo tipo de música, desde cumbias, hasta heavy metal. Nos enfocamos más que todo en estudiar el personaje y saber qué es lo que vamos a interpretar. La Llorona es una leyenda que trata del alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos y que los busca por las noches. Este es el personaje que representa a Dones, quien se mete de lleno en su papel. Más que todo utilizo la máscara y la peluca, más que todo se trata en actuar, ¿verdad? El personaje más aterrador del exorcista lo personifica Flor, una chica que ha estudiado muy bien a esta niña poseída que sale en la película, pero que también le da su toque en cuanto al baile. Yo preparo maquillaje, cabello, el vestuario, yo lo realizo, ¿verdad? Y mire usted, que estos chicos no perdieron el tiempo, pues hicieron que me vistiera de enfermera, personaje que sale en la película Terror en Silent Hill. Para que estos jóvenes puedan tener una resistencia para aguantar este tipo de máscara, ellos deben de prepararse dos veces por semana. Ensayamos con máscara, ensayamos con pasamontañas, muchas veces bajo el sol. Sí es cansado, fíjate, porque más que todo por el tipo de vestimenta que él ocupa. Aunque ya están acostumbrados a trabajar así de noche, en más de alguna ocasión han experimentado algún suceso paranormal. A veces se sienten cositas raras en la noche, cuando se deja así como a la vista, se siente aquello como que lo vigilan. Pero si de algo estamos seguros, que aunque asusten, harán bailar a cualquiera, en esta época de octubre cuando se acerca el temido Día de las Brujas o Halloween. Con imágenes de Alejandro Barrientos, Mary Borja, Código 21.